Bueno, con esta charla inauguramos el Festival de Periodismo Narrativo Chile Crónico. Obviamente vamos a aprovechar de agradecer a quienes están detrás, sobre todo de la organización, la Universidad Portátil, el concierto, que va a estar haciendo el streaming durante toda la serie de conversatorio entre abril y julio, y bueno, obviamente Libros del Amanecer y el sello editorial Berrinche Ediciones, que es el, como ya saben, coordinador del libro Chile Crónico 2020, que es un poco la base de lo que nos convoca hoy en día, todos los autores que van a participar en los conversatorios están en el libro. Berrinche Ediciones es un sello editorial que quiere construir un espacio para la no-facción creativa chilena y levantar nuevas voces que no tengan miedo a experimentar y hacer carne viva de sus propios textos. Les doy la bienvenida al primer conversatorio de la serie, el tema, el título es Periodismo Callejero, Crónicas que se escriben en la calle. Tenemos como moderador hoy día a Juan Pablo Meneses, que es un destacado periodista y cronista chileno, es el fundador de la Universidad Portátil, que es un referente en términos de periodismo contemporáneo a nivel latinoamericano. Los participantes tenemos a Natalia Ramos, periodista, que ha escrito para la revista Rolling Stone, para la tercera y para la revista Viernes, y ha ganado dos veces el premio Revista Max, y también una vez el premio por el Pinocán de la Mirada. Tenemos también a Daniela Pérez, que fue coordinadora de la revista Rolling Stone, y de la editorial Diagrama, que hoy en día es la editora de Revista Viernes. Tenemos a Rodrigo Munizaga, que está ahí muy serio. Él es periodista de la tercera, y columnista de Radio Paula y de Radio Usach, y fue editor de espectáculos de la tercera, y también trabajó en Revista Sábado, en el canal VIAX, entre otros varios. Y tenemos también a Luis Tavilo Castillo, que es investigador periodístico, ha publicado en Costa, en The Clinic, en La Voz de los que Sobran, y hoy en día se encuentra escribiendo además su primer libro de cuentas, que es interesante mencionar. Así que nada, los dejo a continuación con Juan Pablo, que va a moderar esta charla, y nada, los invito a desplegar todos sus talentos y sus experiencias con el periodismo narrativo. Bueno, gracias, Berni, por la invitación. Además que para mí es un honor estar acá en esta primera mesa, y con periodistas que he leído hace tiempo, y que están ahora compartiendo, que los leí en este libro, además que me gustó mucho, sobre un tema complicado, que es el tema de crónicas que se escribieron en la calle. Siento que hoy en el periodismo actual, la calle está como mirada en menos, de alguna manera, ¿no? O sea, como que se valora más el trabajar con la planilla de cálculos, trabajar con la planilla de Excel, pedir informes por correo, por un lado, y por el otro lado de repente pasa, como ocurrió el año pasado, que muchos periodistas salieron a la calle, pero los medios mainstream, de repente le llamó la atención que, no sé, que un arquitecto saliera a la calle, por ejemplo, y era como que, uy, antes se descubrió la calle. Entonces siento que hay un tema ahí, con el periodismo y la calle, que no está tan resuelto, siendo que parecería, que debería ser más obvio, porque muchos de los que nos gusta el periodismo, nos encanta, parte porque nos gusta estar en la calle contando historias. Entonces, lo primero que quería empezar a preguntar, por sus historias que hicieron, y que están en el libro, y quería partir con Natalia y Daniela, no sé, ahí ustedes se reparten como lo cuentan, pero el anhelo de volver a casa, es un texto que mezcla en la calle, el tema de la inmigración, el tema de, a partir de casos concretos, y un poco cómo se gesta, cómo deciden construir este artículo, esta historia, y un poco contar de qué se trata, sin contarla entera, porque también este festival sirve para que la gente se entusiasme, y los vaya a correr, a comprar y a leer en el libro. Dale Nati. Ya. Bueno, esta historia surge, el año pasado, en un escenario, en que nosotros igual estábamos un poco en crisis, porque, nos habíamos quedado hace poco, sin la editora de la revista, que había renunciado, éramos un equipo chico, que estaba recién acostumbrándose a esto del teletrabajo, algunos con niños en la casa, otros con emergencias de distinto tipo, y pasa que llegamos al día lunes, nosotros cerrábamos los miércoles, y teníamos otro tema en la agenda, y nos empezamos a dar cuenta, empezamos a, bueno, desde las casas también uno tiene más acceso a poder ver las noticias, o está ahí más conectado a lo que iba pasando también, y empezamos a ver que hace semanas estaba también esta situación de migrantes alojando en las fueras de las embajadas, pidiendo retornos humanitarios a sus países, y ahí tuvimos, me acuerdo, una reunión de emergencia como, no podemos seguir haciendo esto que no le importa a nadie, porque está pasando esta cuestión, en donde hay gente que está durmiendo en la calle en medio de una pandemia, y nadie lo está pescando mucho, o sea, se empezaron a acumular venezolanos, a acumular bolivianos, ciudadanos, peruanos también, y teniendo dos días, desde el lunes de la tarde, al miércoles dijimos, ya cambiamos el tema, y reportemos de cero todo lo que podamos alcanzar a hacer de esto, y eso significó, que además en una situación de reporteo que llegaron súper limitada, porque tampoco era poder llegar y salir, y tuvimos que también ahí echar mano un poco a, qué hacer para poder hacer esta historia con la mayor calle posible, porque hay gente básicamente durmiendo en la calle, gente que dejó de tener una casa, en un escenario muy adverso, y que quiere volver a un país del que se fue también, muchas veces, de la peor manera, huyendo, traficados muchas veces, muchos de ellos, y, y qué pasó, que al final todo ese sacrificio que hiciste, te llevó a dormir en la calle, a estar peor, y a querer volver a tu país del que arrancaste, básicamente, y ahí con la Dani nos pusimos de acuerdo, y fue como ya, a ver, cómo nos desplegamos, y ahí, también hicimos un reporteo, o sea, fue bien lógico, fue como distinguir los puntos en Santiago, qué estaba pasando acá, y también distinguir los puntos en donde esto podía estar pasando, y todavía no se estaba sabiendo, hasta ese momento, que era en todas las ciudades regionales fronterizas, principalmente Arica, Iquique, Antofagasta, en donde había también, esta situación estaba hace más de un mes y medio, y también ciudades de cuarentena, con alertas sanitarias, con contagios, y ahí, nos desplegamos en dos días, y es chistoso, porque tuvimos muchas, muchas fuentes, muchas historias, y ahí la Dani puede contar también, cómo fue para ella tener que irse también a la calle, y llegar a Bustos, en Providencia, que estaba la Embajada de Venezuela, repleta de gente, con ropa tendida en los árboles, y ahí, y si, y si fue, perdón, también, bueno, ahí hay que decir, voy a partir por eso, entonces, yo creo que es lejos de los desafíos más complicados, yo creo, pero, pero yo tengo la fortuna, de que con la Nati, bueno, creo que tenemos ambas la fortuna, de que trabajamos juntas, hace muchos años, si bien hubo un alto, bien largo entre medio, nos conocemos desde que recién salimos de la universidad, las dos, y por lo mismo, nos hemos estado leyendo siempre, y siento que de alguna manera, también, todo el trabajo que hacemos, que hacemos en viernes, y que hicimos juntas en viernes, nos ayudó mucho a conocer muy bien nuestras voces, entonces, nos adaptamos, y a veces, incluso nosotras, hasta el día de hoy, nos seguimos sorprendiendo, ahora que volvimos a leer el texto, después de mucho tiempo, como que nos pasa todo el rato que lo comentamos, y decimos, oye, igual, bien, como que no se nota tanto, pero, pero, pero no, pero es porque en el fondo, yo creo que, porque somos muy cercanas, porque nos conocemos mucho, claro, no es fácil, eso ayuda, a reconocernos, y, y somos súper ordenadas en ese sentido, nosotras también, y súper generosas, o sea, cuando una le pasa a la otra, es con, con absoluta confianza, entonces, eso ayuda a eso. No sé si, no sé si me puede meter en la conversación. Obvio, por favor. No, no es mi turno, pero somos periodistas, y uno, en general, tiene como preguntas. Es curioso. Obvio, es que, a mí, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado escribir, no siempre es fácil, y pasan un par de cosas. Primero, es como, ¿quién escribe? Porque, en general, es súper difícil pegar párrafos, uno lo intenta, pero finalmente, uno tiene que intentar llegar a un estilo. Yo leí el reportaje de ustedes, y se nota un estilo. ¿Quién cedió si es que hubo que ceder? Porque, igual ahí, hay asuntos de ego, y finalmente, uno tiene que ceder un poco, ante cierto relato del coautor. Bueno, yo creo que la Nati va a querer complementar igual, pero, de verdad, es que yo siento que nosotras como que desarrollamos una metodología súper personalizada a nosotras, súper a medida de nosotras, y lo hemos hecho muchas veces, no es primera vez, entonces, como que generalmente lo que hacemos es que nos dividimos súper bien, como que escribimos por secciones. Entonces, como que nos dividimos, tú haces la primera parte, tú haces la segunda parte, tú haces la tercera parte, hablamos de cómo queremos abrir, de cómo queremos cerrar, nos dividimos cada una de esas pegas, y de ahí, por lo general, depende más, a veces más de los tiempos que necesariamente una cosa de ego, ¿quién le da la última pasada? En este caso en particular, por ejemplo, aprovechando de contestar un poco lo que preguntaba Juan Pablo antes, respecto a la calle, a mí me pasó que yo fui la que en el fondo, de alguna manera, realmente fue a la calle, la Natalia estaba con una hija guaguita, a la cacha en ese momento, y exponerla a que saliera a la calle, en un tiempo en donde el virus todavía era un misterio para todo el mundo, daba mucho miedo, o sea, yo me acuerdo que volví a mi casa, fue mi primer reporteo en pandemia, de hecho, fue la primera vez que salí a la calle, en muchos meses, claro, entre marzo y mayo, y todos como bañaste, te bañaste, te cambiaste ropa, llegaste a tu casa, todos preocupados, y como miedo, y no quiero tocar a nadie, además, bueno, que eso es otro tema, para no escaparme de lo de las cuatro manos, pero, en ese momento, en la calle, por supuesto, el alcohol gel, no era una cuestión que tuviese en todas partes, eran tiempos en donde además estaba agotado el alcohol gel, estaba agotada las mascarillas, estaba todo agotado, entonces, así, era exactamente como muy psicótico todo, pero volviendo a lo de escribir las dos juntas, en este caso, por ejemplo, fuimos como muy equitativas, tú reporteaste las historias humanas en la calle, tú haces cargo de eso, yo reporteé las historias de regiones, y un poco más la parte más de autoridades, yo recojo eso, y si no me equivoco esa vez, yo terminé prácticamente todo lo mío, y después se lo pasé a la Nati, que lo tomó más tarde, como les contábamos, lo hicimos en dos días, así que terminamos bien tarde, y en la mañana del día del cierre, yo le pedí una última leída, como para ver si había que cortar, pero insisto, yo creo que ese es un ejercicio, que a nosotros nos sale más fácil, solo porque nos conocimos. Pero también había una complejidad, que sumaba en esta oportunidad, es que nosotros siempre, en la revista, practicamos mucho la escritura a dos manos, pero una sentada al lado de la otra, entonces ya, tú escribes esto, yo escribo esto a otro demo, pero ahora, además, estábamos en casas distintas, entonces, y en horarios de conexiones distintos, entonces, eso yo creo que sumó más complejidad, porque, era primera vez que escribíamos un reportaje a dos manos, uno reporteaba en dos días, y cada una en el lugar distinto, entonces, ahí también, fue súper necesaria, establecer como la estructura, porque nosotros igual en ese sentido, como dice la Dani, somos súper ordenadas para trabajar, y siempre como que tratamos de generar una estructura, es la clave para cuando uno de repente tiene dos manos, porque si va a estar escribiendo, y después leís la parte del otro, y es lo mismo que lo tuyo, se desarma lo que tú armaste, uno igual genera un hilo en el relato que va formando, y si de repente es ahí, hay que ir cortándole partes, sacándole, o porque se repitió en otro lado, perdís tiempo, perdís ritmo, y también, no es muy provechoso. Sí, yo iba a decir, no, no se nota, que ese es un gran, un gran mérito, digamos, que se lee como, como se me hubieran escrito cuatro manos, simultáneos, no dos y dos, no dos y dos, que a veces pasa, que es como que se nota que son muy distintos, o si no que uno va mandando cosas del teléfono, mientras el otro está como muy del cierre, ocho. Ok, claro, que al final firman dos, pero lo escribió uno y el otro mandó las puñas. Quería pasar a la de Rodrigo, antes una pequeña mención que Natalia dice, en ese momento, cuando pasó todo esto, estaba empezando la pandemia, venía lo del estallido, además había una crisis, usted tenía una crisis como interna en el medio, ¿no? A mí me dio la sensación, mientras leía todo este libro, y viendo dónde habían salido publicados, y todo eso, que era también como un relato paralelo, que no se lee en el libro, cómo fueron cambiando los medios, y cerrando algunos, y algunos que fueron apareciendo, o sea, el periodismo en sí vivió, bueno, está viviendo, ya sabemos, pero este año justo también fue muy duro, y quería preguntarle a Rodrigo. Solo un detalle, solo un detalle a eso, que de hecho... Ustedes metan la cuchara nomás, si yo estoy acá... Perdona Rodrigo, es que solo por lo que decís tú, respecto a este relato paralelo, ese es uno de los reportajes de la revista Viernes, como lo hacíamos hasta ese momento, dos o tres semanas después, dos o tres semanas después, dos semanas después cerró, dejamos de ser una revista independiente del diario, y pasamos a estar dentro del diario, con muchas menos páginas, y por supuesto con un impacto en el equipo, que no fue para nada fácil, entonces efectivamente hay un detrás de cámara, respecto al oficio, y respecto al... Y te digo que en muchas, en muchas de la historia, seguramente muchos de los que escribieron, o muchas ya ni siquiera están ahí, no sé cómo es tu situación contractual, Rodrigo, pero cuéntame un poco de... ¿Cómo fue que armaste esta historia, que decidiste enfocarte en el lento despertar, se llama el lento despertar de la zona cero, y un poco ahí después vamos a ir metiendo la cuchara nosotros también, en lo que tú digas? Vale, esta es una segunda parte, la verdad, de algo que yo ya había escrito, y yo sigo en la tercera, trabajo en... ahora estoy en el laboratorio de contenidos de la tercera, que es un área, explorando un área distinta, mientras veo que está la tormenta pasando... Claro, está como bajo... pasando por el lado, yo creo que, antes de meterme y contar a propósito de lo que tú decías, del periodismo de la calle, yo creo que nunca hubo tan poco periodismo en la calle como el año 2020, pero no creo que sea mayoritariamente por el tema de la pandemia, sino que yo creo que tiene que ver por la precarización de los trabajos, es como que alguien salga a la calle, implica muchas horas de traslado, entre traslado, entre encontrar a la persona que te hable, hacer guardia a que la fuente te hable, que la entrevista se te extienda por una hora, y hoy en día, donde está primando mucho los .com, en ese tiempo, ya hiciste en .com cuatro notas, entonces, cuando hoy en día, hay que equilibrar entre la calle, y el teléfono, los medios están priorizando el teléfono, porque no tienen equipo, y eso yo creo que es súper triste, en el periodismo de hoy, no sé si está pasando en todo el mundo, pero acá en Chile, me parece que es una tendencia súper marcada, a mí me parece rarísimo, que muchos reportajes no se hagan en la calle, me parece que el reportaje que hicieron Daniela y Natalia, si hubiese sido solo teléfono, algo que estáis contando, una historia humana, porque yo he visto en varios medios, y en los cuerpos de reportaje, que cuentan historias de una madre, por ejemplo, que le asesinaron a su niña, y la entrevista es por teléfono, y cómo está hablando de ella, si está sentada, si está parada, si hace una pausa o no hace una pausa, cómo es su casa, o cómo es el lugar, el café donde está, no tenía el contexto, y si no tenía el contexto, no hay emoción, y yo creo que en el último año, lo que le ha afectado al periodismo chileno, creo yo que es emoción, creo que esa cercanía no está, y creo que tiene que ver, no por las cuarentenas y los encierros, porque digamos, la verdad, es como cualquier periodista que trabaje en un medio, puede conseguirse fácilmente un permiso único, el tema está en que son pocos, no es tan fácil ahora, sí, pero duró poco, como que ya en el fondo ya es como un par de semanas, pero son los permisos únicos, hace dos semanas eran cinco millones de chilenos, o sea, como entre medio, conozco a tantos periodistas que podrían hacer la pega desde sus casas, pero que están saliendo igual a la calle, bueno, yo la verdad es que hice esta colaboración en, más que salí, miré por mi terraza en verdad, porque yo vivo en el parque forestal, aprovechaste que, con vos vecinos, con Rodrigo, ¿en serio? ¿en qué parte vivís? En Nueva Hueras, que aparece, el punto de salud Nueva Hueras, bueno, yo vivo en calle Merced, frente al parque forestal, a una cuadra y media de la Plaza Italia, donde se bifurca Merced con monjitas, donde está ahí el Emporio La Rosa, yo vivo como mirando el parque forestal, y he sido testigo desde que partió el estallido social, como estando muy cerca, pero no encima de la Plaza Italia, pero es donde, en el fondo, cuando fuerzas especiales salen con esta barrida, muchos manifestantes corren, corren, y corren exactamente abajo de mi edificio, entonces, lo que inicialmente para mí, y esto ya no es como periodista, sino como viviendo acá, lo que al principio fue como una agitación, la agitación popular, e incluso de unirse a las marchas, y participar en eso, en algún momento comenzó a ser complejo vivir acá, muy complejo, y yo sigo, yo soy bien activo en Twitter, y de repente me pongo como viejo reclamón, y de ahí surgió como, de la editora general de la tercera, la Gloria Fagundes, de por qué no escribía un reportaje, sí, en la noche de Año Nuevo, porque se suponía, se suponía que el primer Año Nuevo Poso de Estallido, iba a haber como una gran comida de Año Nuevo, en la Plaza Italia, en la Plaza Italia, y entonces hice esa crónica, y esta fue la segunda parte, la segunda parte en el fondo, cuando ya estamos saliendo de la cuarentena, acá en la Comunidad de Santiago, estuvimos cuatro meses el año pasado, como pegados, como fue larguísima, y se abre esto, y comienza nuevamente la protesta, y yo, claro, tiré algunos reclamos ahí por Twitter, que nunca son muy bienvenidos, porque en realidad, como que en Twitter es súper difícil, como que lo que uno recibe es como, cámbiate de barrio, es como, hay gente que dice que esa es la nueva calle, y yo encuentro que es una barcedad, o sea, bueno, cada uno tiene derecho a decirlo, lo que quieran, es súper fácil opinar, no estando, la verdad es que es bien curioso, como, yo tenía, no sé, 10, 15 amigos que vivían en el barrio, y hoy en día, yo soy el único que sigue viviendo en el barrio, todos se fueron del barrio, muy chatos, bueno, hice esta crónica, que es cuando salimos de cuarentena en la comuna, y vienen nuevamente estas protestas, que son protestas, ya en plena pandemia, que son protestas muy reducidas, y donde ya no hay tampoco pancartas, y ya no hay muchas consignas, es como previo al plebiscito del apruebo del rechazo, y el sentir mayoritario en los rayados, es yo no voto, sino que me organizo, entonces, se trata ya de un manifestante, que es muy diferente, creo yo, al que había post-estallido, que es un manifestante más duro, diría yo, y ahí me tocó, claro, no solo en realidad como mirar, fui para allá, lo cuento ahí en el reportaje, por estar pajaroneando, en un momento, me llegó como, el guanaco, ahí tuve que volver al departamento, y luego volver a salir, y es como, a una señora como que, la quisieron atropellar, y eso lo estaba viendo por la galería cima, lo hice en primera persona, que es algo que, yo siempre detesté, yo en verdad, el relato en primera persona, lo suelo detestar, y solo me reconcilié, en los años que estuve en revista Sado, en algún momento, ahí en el equipo, a Rodrigo Fluxá, se le ocurrió, de por qué no hacíamos, crónicas en primera persona, igual fue muy patudo Fluxá, porque, no hizo ninguna, no hizo ninguna, no hizo ninguna, no, porque obviamente, porque le daba pudor, entonces uno contaba, en revistas Sado, uno contaba cosas, como, lo que me pasó a mí, es como, mi papá era súper ludópatá, tres semanas después, como el editor, Gassi Jalil, diciéndome, no tenemos portada, tú podrías contar esta en primera persona, y finalmente entonces, vencí algunos pudores, y para esta crónica, en particular, me pareció que igual era, igual era necesario, en el fondo, hacerlo en primera persona, porque no era solo, un periodista, reporteando, y que luego va a su casa, en otra comuna, sino que era, el periodista que, no solamente fui, una o dos veces, vivo acá, y en ese tiempo, eran, protestas, todas las semanas, he conversado, muchísimas veces, como con manifestantes, desde, darles botellas de agua, al comienzo, hasta empezar a reclamarle, de por qué, por qué, en el fondo, la manifestación, pasa por, por cosas que yo no tenía que hacer, por asuntos políticos, y igual me cuido un montón, no sé si finalmente se entiende, en el relato, posterior a ese relato, hay gente que me trae, lo de facho, otro de comunista, como, cuando suele pasar eso, uno en verdad, se queda un poco contento, de que, finalmente lograste, porque finalmente, en el relato, yo quería plasmar, el, estar un año, y tanto, en medio de protestas, constantes, y donde, las, gases lacrimógenos, son constantes, donde, el humo, por incendio, es constante, y donde en verdad, y sin exagerar, uno piensa que en algún momento, le va a tocar a tu edificio, y tu edificio, va a ser el que, va a tener que salir arrancando, como, y ese miedo, bueno, ese, ese miedo, tiene que ser contado, en primera persona, porque si tú estás con un, miedo, van a tocar tu edificio, y que no sé qué, es distinto que te lo cuente alguien, y que nada, pero queda, queda muy bien, plasmado, y recomendada, también, recomendadísimo, ese, ese, ese texto, vamos a ir al tema, vamos, quiero hablar con Luis, que me interesa mucho, la, la historia que escribió, pero iba a decir algo, antes, que, ese tema de no salir a la calle, estoy, muy de acuerdo con, con Rodrigo, lo que dice, yo a veces pienso que es como, un periodismo carajo, que además, la sala de redacción, porque están todos mirando los canales de noticias, y repitiendo un poco lo que dice la pantalla, sin, sin salir a la calle, por distintas cosas de, por recursos, porque tampoco hay gente, o eso, pero, pero, siendo forzadamente optimista, encuentro que, y, 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 ese sentido lo que está mal lo que está en crisis, lo que no sé qué puede ser los medios o una estructura de medios pero el periodismo como esencia o periodistas que quieren seguir haciendo cosas me parece que lo diría lo veo de manera un poco más optimista ahora obviamente hay una de repente muchos medios caían en el tema de un vivencial de cómo es andar con mascarilla y estábamos todos en la misma vamos a llevar a alguien a una pluma para que nos diga cómo estar encerrado en su casa y en ese sentido ustedes salieron a la calle a mostrarlo y en el caso tuyo Luis hiciste una cosa de yo lo veo muy de crónica que es agarrar algo en este caso una persona, no un algo pero me refiero a un elemento narrativo que todo el resto dejó en este caso en la historia de un héroe anónimo habla el joven colocolino que rescató al al deño a la persona arrojar al bocho cuéntanos un poco cómo se gesta cómo se arma esta esta historia Luis sí justamente como comentaba Rodrigo me parece que que esta crónica la crónica de Rodrigo es una antesala un poco de lo que de lo que le pasa a Anthony luego y lo que vendría en las semanas después brevemente un poco para refrescar el contenido que que cuenta Rodrigo por ejemplo en las calles y su rayado a mí me llamó y ahora leyendo tu crónica como también por ejemplo en Liguria una vez que fue ganamos la prueba borró sus borró su 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 rayado de afuera y pintó nuevamente gris su restaurante ahí en esquina Merced con las tarrias como queriendo decir a ver chiquillo volvió volvió la normalidad volvió el partido del orden es como es como cuando se acabe ponemos unas mesas y y dejemos de de lesear como dice bueno después de la marcha de la marcha más grande salió Chadwick diciendo bueno entendimos el mensaje listo mañana empecemos todos a trabajar en conjunto claro pocha Luis se quedó justo me acaba me parece pero ahí volvió y bueno finalmente el barrio se transformó mucho muchas cosas se silenciaron otras se levantaron da un miedo terrible en dar por la calle por eso también me fui como soy de ese grupo que se fue porque no pude soportarlo frente a mi ventana también abajo de mi ventana llegó la niña que recibió la bomba lacrimófona en su cabeza Kimberly también Gustavo Catica después de perder sus ojos llegó al pasaje entonces tuve acceso en este momento histórico de Chile a conversar con los rescatistas que se ponían abajo de mi ventana del personal de salud que acudía a salvar vías entonces cuando ocurre el primer viernes del 2020 que el carabinero Zamora lanza tira a Antonio al río en ese momento en el medio en el que colaboraba fuimos los primeros en decir carabinero lanza al río a un niño y no niño cae al macocho y creo que eso también permite que podamos al menos para mí me permitió conectarme con la historia desde desde el dolor de haber visto al rescatista cuando ocurre todo esto al día siguiente puedo conversar con la mamá y básicamente los medios lo estaban funando lo estaban sacando y y quise buscar incansablemente a quien era este cabro del colo colo lo único que sabíamos en ese momento que un cabro del colo colo eh salva de que este niño de 16 años muera ahogado eh sacándole la cabeza y y fue un una conversación eh súper eh emocionante ahí ahí tengo como algo que que decir con respecto a al al trabajo y al reporteo en tiempos pandémicos porque mi contacto fue telefónico con con el micha eh a diferencia de lo que generalmente me gusta hacer que es ir estar en la calle eh yo fui que trabajé en crónica en la cuarta entonces buscaba muertos todos los días eh y y en este sentido eh conversar con el micha y escuchar su dolor y y como me explicaba todo lo que pasaba y todo lo que ocurría eh me me emocionaba y por eso estoy de acuerdo con usted de que el periodismo también eh eh tiene que emocionar eh cuando él me dice que se tira sin pensarlo al al río y que le pide al de arriba que lo salve porque tiene un un se había fracturado eh su su pie ¿cachai? fue terrible porque básicamente alguien arriesga su vida para salvar a otros en medio de una protesta eh y y ese testimonio creo que que sirvió bastante eh porque bueno se unen ellos finalmente les quería contar algo como vamos yo entrevisté a la mamá a los familiares a los rescatistas al cabro colo pero no había tenido la oportunidad de conversar con Anthony y y cuando estábamos en esta fase extraña donde podíamos ir a tomar afuera eh fue al museo del estallido y yo estaba conversando con uno de los directores de esto eh y me dice ¿cachai al Anthony? y yo sí cubrí esa historia ahí está yo quedé así como wow estaba como en el museo estaba como parado ahí de estaba ahí como visitándolo este y y pude conversar con él dejo de lado de inmediato a este tipo así como muchas gracias gracias a Dios hoy me acento a a Anthony que lo vi y y pude tener una imagen completa de como este cabro chico de 16 años flaquito que de verdad no pesa nada eh una muñequera manipulando su teléfono como subiendo una historia de Instagram y me emocionó porque básicamente yo pensaba Anthony le debe costar mucho mover su mano a escribir esto me parecía que iba a ser imposible y converso con él y y lo abrazo que está ahí eh y me emocioné y le conté que había escrito su historia él me dijo que la había leído y fue fue súper emocionante porque era la pieza que me faltaba conocer de este puzzle que que era el caso Anthony finalmente oye Luis yo una pregunta nada que ver tú que cuando te presentaron decías que va a publicar un libro de cuentos no tiene nada que ver con el estallido con todo esto no son cuentos realistas son una un tema tuyo no no tiene que ver con con mi historia familiar ya les puedo adelantar el nombre se llama hijo de Milico eh y voy a contar cómo la mirada de un niño creciendo en un regimiento mira pero eso es como claro van a ser cuentos un poco no ficción no cercano a la no ficción claro claro bueno tú de alguna manera acá podrían eh apelar a su historia a mí lo que me llama la atención a partir de lo que contaste ahora Luis de que me parece muy muy interesante de que te vuelve a a encontrar digamos de alguna manera con tu historia cuando te encuentras con Anthony eh quien quien el periodismo pasa eso cuando son buenas historias la gente las lee y les va a pasar a ustedes cuando lo lean en el libro muchos van a decir qué pasó después entonces quería partir por preguntarle a Daniela y a Natalia qué pasó después de todo esto que está ahí porque en el fondo el libro continúa seguramente mucha gente después que lea va a querer googlear qué pasó qué pasó después no es sólo un documento de ese momento ¿ah? teníamos fila hace dos días atrás afuera de la catedral con migrante regularizando su situación y es como básicamente la historia se repite claro porque siempre en el fondo se repite pero esa o sea es como que la anécdota a veces cambia pero la historia de fondo se repite de otras maneras claro tenemos también lo de la migración en Colchán en donde estaba vino después claro vino después y entonces ahí uno también dice claro a veces uno cuenta una historia la sigue espera aportar en algún tipo en visibilizar una problemática intentar en lo posible resolverla o llegar con alguna respuesta o algo pero después te das cuenta de que esto sigue pasando igual o sea yo creo que sólo empeoró y sólo empeoró claro ni siquiera creo que se haya contenido o que haya servido tanto como para estar más preparados para algo que era evidente que iba a seguir ocurriendo el resto de la pandemia porque no o sea la gente sólo iba a seguir perdiendo su trabajo sólo iba a seguir perdiendo sus ahorros y por lo tanto iban a hacer más y más y más y vuelos no humanitarios dependían en el fondo del país de origen de esas personas no dependían del gobierno chileno entonces eso hacía que todo fuese un poquito más complejo y más triste no no empeoró en términos o sea empeoró empeoró estoy de acuerdo contigo pero para la estructura digamos se mejoró porque ya no están las carpas donde estaban no están los medios donde donde estaban porque estaban un poco también era por el sector donde se ponían también eso yo creo que debe haber influido eso también ¿no? Sí igual acá eso o sea yo creo que cambió el escenario o lo que uno veía todo el tiempo acá en Santiago que yo en algún momento sí tuve la inquietud y lo hice volví a llamar a las fuertes que no a todas porque además a todos los llamé no todos me contestaron en ese momento dije bueno espero que sea porque lograron irse pero sí Ponte Tú nos pasó con uno de los casos que apenas aparece en el reportaje pero que está hacia el final y que él dice bueno si me toca me voy caminando que él estaba él había llegado a Chile le estaba yendo súper bien se habían venido con su papá y el papá cuando hablé con él la última vez estaba grave internado en el hospital con COVID muy mal no lo podía ver entonces claro en el fondo bueno el escenario o la realidad de aquellos migrantes que estaban en Santiago esperando vuelos humanitarios como que desapareció como que desapareció de alguna forma del día a día de la noticia y de verlo pero en el norte o sea es dramático por decirlo menos o sea porque están viviendo la gente está viviendo literalmente en la playa o sea ya es es un nivel de abandono y de de crisis humanitaria que yo creo que que no somos capaces quizás de como de dimensionarlo de percibir y de mencionar claro exactamente como tan en profundidad porque está muy lejos aún de nosotros ahora también nos pasaba por ejemplo cuando cuando tomamos la decisión rápida de ver cómo hacíamos esta historia en dos días y a qué podíamos echar manos de manera más rápida ya a ver tú por allá y por acá pasaba de que generalmente los temas migratorios también uno tiene que aunque no pueda viajar que uno en el salario ideal habría sido ir a Arica o ir a Antofagasta cuando también lo que decía también mucho Rodrigo o sea antes los medios tenían esos recursos tenían invertían en ese tiempo para que lo que tú hicieras tuviera todo lo que otro tema hecho desde el computador en el escritorio no tenía que era alma básicamente entonces ir reportear en los lugares específicos ojalá viajar moverte esperar de repente en un paso fronterizo ver qué pasa irte a zonas no habilitas pero en este caso no se podía entonces también cómo hacer un tema migratorio sin incluir a las regiones entonces también uno ahí tiene que tener ese ojo en que el centralismo de repente también nos afecta en ese tipo de cosas uno de repente perfectamente puede decir voy a hacer tal historia voy a incluir a todas las fuentes posibles nos pasó también en ese momento que había un caso de una cantidad grande creo que eran 50 bolivianos en Melipilla que también estaban en una situación de calle pidiendo rentes y todo pero ahí nos pasó que tuvimos que elegir y fue no nos cabe porque ya digamos 20.000 caracteres de reportaje que eran 5 páginas siempre cortando más pidiendo a los chiquillos de diseño oye pero aquí entra un poquito más entonces al final no nos cabía la otra historia y era o eso o dejar fuera regiones o dejar fuera lo que estaba pasando acá también entonces al final ahí fue una decisión de esto tiene que tener calle y las calles principales de esto son acá Arica y Antofagastá y Quique oye algo que quería que quería como plantear es como me parece que en el último año de pandemia la mayoría de los reportajes es súper difícil para en general en las escuelas de periodismo nos enseñan a que el periodista tiene que ser lo más objetivo posible y en el último año y sobre todo cuando estáis contando historias humanas es súper difícil y en el fondo como hacer un tema sobre inmigración y ver un montón de injusticia ¿cómo trabajan ustedes o en el caso de Lucho cómo trabajaste como el tema de si importa en el fondo la objetividad o no importa la objetividad y si el periodista en el fondo tiene que cruzar la línea a mí me parece que el periodista nunca tiene que cruzar la línea pero soy más viejo que ustedes no más viejo pero sí o sea yo tengo 46 años y en verdad soy muy old school y a mí en realidad a veces me da un poco de nervio cuando el periodismo traspasa esa línea y en el fondo se compromete y que está muy de moda hoy en día y como está muy de moda pero en tu texto lo traspasaste un poco sí pero ahí estaba en primera persona a eso me refiero en este caso como de inmigración yo me imagino de que ver gente en como se llama en situaciones así de precarias igual cuesta no comprometerse y no querer en el fondo ayudar de alguna manera de que esto contribuya algo bueno nosotros después de eso iniciamos unas cadenas de ayuda también ¿te acordás Dani? estábamos con unas cadenas de ayuda para los los venezolanos que estaban afuera de la embajada y empezamos también a ver de qué manera porque nos dimos cuenta en ese reporte que también la danían estando ahí que no tenían carpas por ejemplo entonces estaba era un día de mayo heladísimo entonces además de pandemia no tienen mascarilla alcohol gel casa nada no tenían ni siquiera una carpa para poder estar en la noche ¿cachai? pero tenían demasiada comida pero tenían mucha comida y les sobraba entonces la mandaban a los peruanos ¿cachai? que como que estando ahí empezaba a entender también como bueno en el fondo todo y como al final es el vecino que lo ve que se impacta como decís tú Rodrigo y es el que ayuda porque si no no pasa nada perdón pero dale Nati con lo del tema de cómo hacerlo pero claro porque también ahí el tema está en cómo no caer en la barra en lo que la barra quiere leer en lo que la barra quiere escuchar que de repente muchas veces pasa que también la la audiencia está hiperpolarizada entonces ¿de qué manera también uno escribe algo? porque uno ahora se habla de la objetividad del periodista pero también ¿qué pasa cuando el periodista toma quiere que lo que está escribiendo sea bien recibido porque está tú en Twitter quiere generar el click quiere generar que lo que él está escribiendo sea el comentario que le llegue después de felicitación eso también se da mucho claro sí pero independiente de Twitter que es como un mundo aparte me parece que para para emocionar que es lo que finalmente varias veces hemos dicho acá igual uno se tiene que emocionar o sea cuando Luis cuenta sí pero apelando a esa vieja escuela la que dice Rodrigo cuando Luis cuenta que 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 habla bien de Luis obviamente va a ser un texto emotivo a partir de de alguien que puede emocionarse así con la historia pero claro en otra en otra escuela o en otra antiguamente alguien habría dicho ahí está oye ya te voy a sacar una cuña a ver si podemos hacer otro reportaje mañana te llegamos a la radio y te saco contigo ahora por el Instagram capitalizarla yo creo que igual lo que decía Lucho de 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 lo que le pasó con Anthony y y vuelvo a lo que decía Rodrigo también de emocionar es que en el fondo y ese es el gran valor a mi juicio de 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 salir realmente a la calle es que en en todas estas historias al final eh eh la gente está compartiendo su su intimidad máxima eh en momentos muy duros probablemente donde además no quieren ni siquiera eh ser vistos en el caso de 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 los de los migrantes venezolanos era un momento de verdad el el quizá el de mayor vergüenza todos me decían me da mucha vergüenza que alguien se entere que estoy viviendo esto yo no no esto no era lo que vine entonces creo que esa entrega de confianza de parte de quien habla contigo también es algo que uno eh tiene que respetar y es imposible no conectar cuando te están contando algo tan fuerte tan duro o sea yo yo llegué a mi casa a llorar y siempre lo cuento como que en el fondo y no no lo no es porque yo sea súper sensible ni nada sino que porque en el fondo es es son tres cuatro horas de estar sentado escuchando eh situaciones realmente miserables entonces no como no como no te va a impactar y que no se soluciona sí o sea había un caso había un caso en el reportaje que me llamó mucho la atención y que lo hablábamos con la Dani y era como ya ¿por qué tanta mala suerte? ¿por qué llegamos a esto? y era un mirante que había viajado desde no me acuerdo si era República Dominicana que el el recorrido venezolano y había llegado a Santiago como tres días antes del estallido social y y o muy cerca y entonces sabido vivir a Plaza Italia que era lo más alto que había encontrado y de ahí vino todo el resto o sea se tuvo que encerrarse no encontró trabajo se empezó a comer los ahorros vivía en la zona cero depresión no tenía cómo contactarse con su familia ni con nadie entonces al final tú pensás y claro es gente que apuesta por una vida mejor y termina viviendo en la calle ¿cachai? entonces ¿cómo permanecer indiferente a eso? ¿cómo y cómo no también empatizar? finalmente yo creo que esa es como quizás y cómo hacer para tampoco y cómo hacer para también no estar siempre tocando la misma tecla digamos o sea de repente meter matices en el que eso no sea no sé Luis iba a decir algo y no creo que la objetividad y no sé si es porque estamos en Chile que este país tan raro y y desigual tan particularmente malo es que la objetividad creo que es una trampa porque bajo el el amparo de mantenerse en un periodismo objetivo es que hemos obviado la sensibilidad y y sobre todo creo que por ejemplo con con toda esta discusión del tercer retiro de plata de fondos de AFP en lo estrictamente informativo se se deja generalmente de lado la emoción que hay detrás de que gente no tiene nada y necesita llegar a parar sus cuentas con lo que poco que le va a llegar a los que ya les queda entonces creo que es una trampa del capitalismo y de este país como la objetividad periodística entendiéndola como algo tan puritano creo que creo que los periodistas si algo nos generalizó la pandemia es que no somos robots y que nos podemos contagiar como en cualquier oficio y que básicamente si no nos emocionamos muchas veces no pasa nada por eso creo que el triunfo también hoy de Julio César Rodríguez que el tipo traspasa una emoción y el gol independiente de que muchas veces no es periodismo y el comentario no sí lo dejo eso ahí no no pero es un buen punto porque además muchas veces la objetividad no me imagino que no es lo que quería decir Rodrigo pero muchas veces la objetividad también va en función de la objetividad de la línea editorial de donde uno está para donde uno está trabajando sí sí no porque yo igual he trabajado yo he escrito para el clinic he escrito ahora esta crónica esta crónica bueno no voy a contar como grandes cosas pero no necesariamente lo que yo escribí es lo que a mí me dijeron que querían ver pero también me pasó muchas veces con la revista Sado donde yo escribía yo no me autocensuraba aunque fuera el mercurio y los temas pasaban y entonces y después claro tiene que ver como con con momentos con editores siento yo no sé mucha gente en la tercera o el mercurio que han sido pedidos como que hablan de que no se podía decir la palabra dictadura yo la tercera y en el mercurio siempre he puesto la palabra dictadura jamás me la han quitado tal vez he tenido suerte con mis textos creo que son como puntos personales yo no creo en el periodismo objetivo porque yo creo que lo que yo estoy mirando o sea pasa por algo acá estamos hablando cinco periodistas y estoy 100% seguro que si yo escribo una crónica estoy seguro de que ustedes cuatro la escribirían de una manera distinta y yo lo mismo lo que sí y esto como estamos yo sé que como se llama que por la hora estamos como estamos trabajando casi pero yo no creo en la objetividad pero yo no estoy tan de acuerdo con empatizar yo siento más bien algo que creo que dijo Daniela yo a mí sí me parece de que no en todos los casos pero sí me parece que es súper importante darle dignidad a la fuente que te ha abierto como el corazón a mí me parece que el tema de dignificar que es algo que no es tan nuevo en general había un aprovechamiento muchas veces sobre todo de la crónica roja y de diarios populares en que se hablaba que era la vida social de la clase baja que era básicamente asesinatos que era donde o violaciones donde las fuentes hablaban y donde no había dignidad uno lee los relatos y son horrorosos son los relatos que se escribían hasta hace no tanto pero yo no creo que necesariamente uno tenga que empatizar pero sí tiene que darle dignidad dependiendo de quien está entrevistando por cierto porque si te toca entrevistar a un asesino claro no hay empatía siento de alguna manera que un aporte que se puede hacer olvidémonos de los medios un aporte incluso más empezando en el largo plazo son instancias como esta donde se puedan donde se publiquen libros historias con algunas cosas destacadas que las podemos conversar ahora por ejemplo a mí me quedando vuelta que no lo vamos a poder contestar ahora y no sé si se va a poder contestar en algún momento a partir de lo que decía Luis que es injusto esta historia que es injusto que no se cuente que estoy yo muy de acuerdo con él ¿qué pasa cuando ya leí cuatro historias en dos días de lo injusto que es que no se pueda retirar el 10% ¿seguimos golpeando esa piedra o tratamos de buscar por otro lado emocionar pero también ir cambiando desde el punto de vista autoral probar distintas herramientas o buscar distintos lados para no terminar tocando siempre la misma tecla que digo yo que es un riesgo en el que se corre pero lo planteo para que cada uno me responda en 30 segundos algo que se le venga y con eso cerramos yo creo como muy corto yo creo que yo en revista asado tenía tres semanas para escribir un reportaje y eso no existe hoy día ni siquiera en la revista asado que hoy ya no es revista sino que está entonces hay tiempo creo yo como para que un periodista pueda buscar nuevos recursos narrativos y nuevas entradas y nuevas formas de enganchar muchas veces el tiempo te pilla y aunque tengáis la mejor historia a veces uno recurre finalmente al modo de contar de manera similar y yo creo que eso no es culpa necesariamente de nosotros claro está bien bien Rodrigo Daniela estoy de acuerdo con Rodrigo bastante pero sumando eso y creo que es una de las cosas que siempre voy a valorar de la experiencia y lo repito constantemente es un poco más adentro pero de haber trabajado con la gente que trabajé en revista viernes es que fue una experiencia de trabajo colaborativa como jamás he tenido en donde todos tenían voz y eso ayudaba mucho a la hora de buscar maneras de contar algo que quizás había contado cinco veces y que podía contarse de una forma diferente desde un lugar distinto no solamente desde el texto que por supuesto es lo que nos convoca a nosotros pero también desde la visualidad y me parece súper importante destacarlo porque creo que para nosotros fue muy significativo eso e inclusive en el reportaje del que estamos hablando hubo participación de los diseñadores opinando porque les contamos la historia hubo el fotógrafo que es el más aperrado porque él sí fue a la calle constantemente y nunca paró de ir a la calle también reportió para nosotros entonces a mí me parece que eso también es una súper buena herramienta que a veces se nos olvida y nos enfrascamos solo nosotros y la voz de nosotros muy desde el autor y creo que abrir un poco eso ayuda mucho a refrescar esa voz buenísimo Luis para mí fue un honor poder haber escrito en un medio que al menos para mí ya no existe que es la voz de los que sobran oye pero al final los tres acaban de decir que ya nada existe el mundo se está cayendo a pedazos detrás de nosotros pero nosotros seguimos avanzando digamos pero haber tenido la confianza editorial de Karina Rojas que también está presente en Chile Crónico y de un equipo súper joven que como sabrán terminamos yéndonos todos por precarización laboral de nuestros empleadores hicimos un trabajo súper corajúo súper de guerrilla en un momento denunciando los abusos policiales dentro de la revuelta misma y a propósito para ser súper claro de seguir insistiendo con la misma tecla un completo un pancho y un perro caliente pueden ser lo mismo pero son muy diferentes creo que en ese sentido ir dando por distintos lados siempre siempre aporta y nada un agrado haber estado además que completo tiene una cantidad de mezclas que le podemos poner arriba que son hasta al infinito la otra vez incluso me hablaban de uno del palmipleto que es con palmito ya una cosa ya que no se puede no me puedo terminar este festival sin mencionar que espero que copia se le pague el finiquito a los trabajadores que fueron desvinculados de su puesto de trabajo hace poco hace poco ya varios varios meses enero finis de enero y gracias Luis Lucho pusiste ahí Lucho así que te digo Lucho patuamente porque te tengo acá como Lucho Natalia ya nosotros éramos un medio semanal y competíamos y sufríamos con eso de que la historia ya se contó porque se contaba el lunes el martes miércoles jueves y nosotros salíamos el viernes pero siempre nos agarramos una frase clásica del periodismo no estoy descubriendo nada nuevo pero es que no importa quién lo cuenta primero sino que quién lo cuenta mejor y en ese quién lo cuenta mejor hay que dejar la vida para encontrar qué es el rasgo distintivo de la historia qué es lo que tú podías aportar para que esa mirada sea nueva para que alguien diga pues esto ya lo vi y empezar a leer y decir ah no o sea quizás yo creo que el valor más difícil es contar algo nuevo de algo que ya se contaba muchas veces descubrir una mirada nueva generar un aporte buscar voces nuevas muchas veces los periodistas a veces cometemos el error de ir siempre a la misma fuente porque el diario la llevó ayer y yo también la tengo que tener hoy día porque ayer dijo una cuña buena y hoy día también puede ser una buena y al final ahí uno está poniendo el énfasis en donde ya no tiene sentido hacerlo entonces también darle voz y relato y visibilizar todas las historias o situaciones que puedan generar que uno pueda tener la historia completa de algo siempre va a ser muy valioso buenísimo bueno muchas gracias quería agradecerle haber estado acá esta primera esta primera mesa ahí apareció para que despedimos me parece oye nada chicos Rodrigo Natalia Daniela Lucho Juan Pablo obviamente les agradezco lo va a ser yo aquí así con mi piscola feliz escuchando la conversación bueno quería agradecerles por ser parte del libro chile crónico 2020 por ser parte de este festival espero que sigamos terminando muchas cosas y los dejo invitados a ustedes y obviamente a todos los que nos están viendo al segundo conversatorio que se llama historias periodísticas protagonizadas por mujeres así que se viene muy bueno también eso bueno muchas gracias muchas gracias a usted y a ti Berni que se repita en persona alguna vez por luego sería fantástico yo feliz de participar muchas gracias por la invitación y por considerar también nuestra historia muchas gracias Juan Pablo y Berni y también Rodrigo y Lucho un gusto un gusto chao chicos chau